Tu arma favorita ha sido nerfeada en el último parche y ni te habías dado cuenta Por eso en este vídeo te voy a enseñar los 5 mejores fusiles de asalto meta en Warzone En el puesto número 5 tenemos la SVA Diría que es el fusil de asalto meta más antiguo y que más está durando en Warzone Ya que la SVA para modo resurgimiento es una auténtica locura La clase ya todo el mundo lo sabe, es que repetir los accesorios ya es hasta aburrido La tienes de fondo ahora mismo Y recuerda siempre ponerla en modo ráfagas para sacarle su máximo potencial Puesto número 4 MCW Te voy a enseñar dos clases, una para medianas y largas distancias y otra para distancias cortas Que sería con su kit de conversión Ya que la MCW Activision la lleva mejorando más de dos temporadas Pero nunca llega a ser el meta absoluto Está fuerte pero ya está y espero que algún día sea el meta absoluto La clase para distancias medias y lejanas sería la siguiente Le ponemos un cargador de 60 balas En Bokacha le ponemos Frenokasus Esta Bokacha lo que va a hacer es que tengamos mayor control de retroceso horizontal Que no vendría para nada mal Le ponemos el segundo cañón Que sería el pesado SL Crater Con esto controlamos muchísimo el retroceso Le vamos a poner una mira Aquí ya a tu gusto En mi caso le pongo la Corio Eagle Sai Aunque la gran mayoría de la gente preferirá sin cristales Jack Ya que es una mira más limpia y para el resurgimiento iría un pelín mejor Y por último accesorio le colocamos la culata pesada RP Regal Al fin y al cabo nos da muchísimo control del retroceso Y conseguimos literalmente un arma rayo láser Me recuerda muchísimo a la Krieg de Codewar Ahora bien, ¿Cuál es la clase de la MCW para distancias cortas? Literalmente la vamos a transformar en un subfusil Pero tiene un contra muy malo que yo creo que ya todo el mundo lo sabe En Bokacha ponemos su presor de fogonazo ZEM35 Acople tope de mano DR6 Para aumentar muchísimo la movilidad Cargador de 40 balas Para tener un poquito más de movilidad Le ponemos la mira sin cristales Jack Aunque bueno, aquí ya es a tu gusto Le pones la mira que quieras Le puedes poner perfectamente la de modelo 2023 Que también iría muy bien Y le ponemos su kit de conversión Que lo que va a hacer es literalmente transformarlo en un subfusil Aquí la única pega es su movilidad Que sigue manteniendo la del fusil de asalto Es decir, que es un subfusil Pero con movilidad de fusil de asalto Más bien este arma serviría como apoyo de sniper Como apoyo del car Entramos en el podio Y yo creo que aquí mucha gente me va a colgar Porque, bueno, top 3 Swap Subverter Pues sí, para mí a día de hoy La Swap Subverter Y la está probando y la está jugando en muchísimas partidas Sigue yendo muy, pero que muy bien En resurgimiento en Revit o en Fortunes Va increíble Sí que es verdad que ya no es lo que era antes Pero va bien Y la clase te la voy a decir Pero ya creo que todo el mundo la sabe Le ponemos el cargador tambor de 50 balas Engeñadura apoyo pesado Bruen Para controlar su retroceso Porque este arma se mueve mucho Le ponemos el supresor de fogonazo Zem 35 en bocacha Aunque dependiendo de la partida Tengo que decir que sí que le pongo El freno casus Prueba estas dos bocachas Y con la que más a gusto estés Pues quedas una de esas dos Le ponemos el segundo cañón Que sería el cañón largo Y la mira le ponemos la de sin cristales Para tener una mayor visión Puesto número 2 La MTZ 556 Un increíble fusil de asalto Que poca gente lo está usando Y sinceramente me sorprende Y es una auténtica locura Es un rayo láser Tiene muchísima cadencia Y mucho daño Va increíble en el modo resurgimiento Porque esta clase que te voy a enseñar Y de por sí el arma Es para resurgimiento Para Battle Royale No te la recomiendo mucho En bocacha le ponemos El supresor de fogonazo Zem 35 Le ponemos una empuñadura ¿Cuál? La de apoyo pesado Bruen Para controlar su retroceso Como tiene tanta cadencia Le tenemos que poner El cargador más grande Que sería el de 50 balas En cañón Le ponemos el tercero Que sería el MTZ Rowan XL Que con esto vamos a tener Mayor control del retroceso Y por último Aquí la mira La de sin cristales Jack Como podéis ver en los gameplays Es una auténtica locura Es un rayo láser Literal Para la temporada 4 Y en el puesto Número 1 Y más importante La Holger 556 Un fusil de asalto Que no destaca Por su gran cadencia Pero que sí que destaca Por su gran daño En bocacha Le vamos a poner El freno Kasus Para controlar su retroceso Porque ojo La Holger Que no te mientan Tiene retroceso Pero es bastante facilillo De controlar No es como la MTZ Que es un rayo láser Le vamos a poner La empuñadura De apoyo pesado Bruen Para controlar su retroceso Cargador El más grande El de 40 balas Se me queda a veces Un poco corto Pero bueno La mira sin cristales Jack Para modo resurgimiento Y cañón Le vamos a poner La combinación Crio 6 Que es el que más control Del retroceso Te da de los 4 cañones De los 4 cañones